hoy vamos a trabajar con la masa de flores vamos a trabajar lirios o también conocidos como cartuchos y luego trabajaremos rosas lo que estamos haciendo ahora es ablandar la masa de flores y agregamos un poquito de manteca y sentimos que está muy seca bueno aquí en esta masa de flores tengo el color blanco para el lirio no voy a utilizar colorante porque el lirio es de color blanco solo para el pistilo voy a utilizar un poquito de masa o mejor dicho el colorante amarillo bueno una vez que ya he suavizado la masa de flores lo que voy a hacer es engrasar un poquito la mesa de trabajo para que no se pegue la masa y empiezo a estirar vamos a estirar la masa en esta ocasión el grosor de nuestra masa debe ser de dos milímetros a menos un poquito porque él el pétalo de de las flores deben ser más delgadas como para que seque y también para que de naturalidad estiramos la masa y utilizamos un cortador podemos utilizar un cortador circular pero también podríamos utilizar un cortador en forma de corazón como en este caso vamos a cortar entonces una vez que ya tengo la masa cortada en este caso con el cortador de corazón pero también podría ser de forma circular entonces lo que vamos haciendo es adelgazando con la yema de los dedos todo el contorno y luego lo que vamos a hacer es adelgazar el contorno con la yema de los dedos entonces vamos adelgazando todo el contorno básicamente el contorno de de la pieza observe que estoy alargando la masa yo lo he cortado en esta forma en este caso con el cortador de corazón pero puede ser con un cortador circular observa que está bien delgada la masa y ahora recuerden que iba a utilizar un color amarillo para colocar en el centro no voy a suavizar también para luego darle la forma bueno ahora vamos a trabajar la pieza que va en el centro vamos a adelgazar y darle forma bueno una vez que ya tenemos listo en la piecita amarilla y lo que voy al centro colocamos aquí en la en la base puede ser goma comestible o un poquito de de agua para ello vamos a colocar la piecita amarilla en el centro y vamos a empezar a enrollar y ahora que hacemos una vez que hemos enrollado levantamos levantamos y con la yema de nuestros dedos adelgazamos y de paso también como que volteamos hacia atrás un poquito podríamos ayudarnos con un montadiente con una brocheta colocamos en la base y lo podemos colocar paradito para ir dándole forma podemos jalar un poquito hacia arriba también y vamos adelgazando y bordeando todo el contorno observen ahora de la misma masa de flores vamos a elaborar rosas para ello estoy suavizando la masa de flores y le voy a agregar un poquito de colorante quiero que sea una rosa de color rosado aquí estoy dándole color a la masa de flores bueno una vez que ya he obtenido el color deseado lo que voy a hacer es estirar recuerden que el grosor debe ser de 2 milímetros a 1 milímetro el que la masa esté más delgada me va a ayudar a darle forma a los pétalos de rosa en este caso bueno puedo utilizar este cortador que tiene forma de hoja o también puedo utilizar en este caso un cortador circular voy a utilizar este cortador en forma de hoja bueno aquí ya tenemos las piezas de pétalo de las rosas cortadas y lo que voy a formar ahora es un botoncito que vamos a colocar en el centro bueno aquí ya tenemos el botoncito le estamos dando forma primero lo estiramos y luego adelgazamos en un extremo ligeramente y ahora lo que podemos hacer es colocarle alambre para flor o en todo caso palitos mondadientes para ir dándole forma a las rosas entonces dejamos que ya hemos formado aquí el botón y vamos a trabajar en los pétalos de rosa es importante adelgazar el borde de cada pétalo de rosa y para ello podemos trabajarlo con nuestros dedos o con el boleador o el estético entonces lo que vamos a hacer ahora es adelgazar los bordes de los pétalos de rosa nos ayudamos con la esteca bueno entonces lo que estamos haciendo aquí es adelgazar los contornos del pétalo y para ello nos estamos ayudando con la esteca también recomendarles que trabajen sobre una pieza compacta pero suave a la vez no sobre la mesa de trabajo porque como está muy duro puede romperse la masa también sobre microporoso tiene dureza pero a la vez suavidad también mientras vamos adelgazando el pétalo de rosa pues se va tornando ligeramente ondeada como ustedes pueden observar como si fuera un pétalo natural entonces vamos a bordear todos los pétalos de la rosa para después armarlo estamos adelgazando aquí la parte de los costados si nos percatamos que de repente está muy grueso estamos adelgazando o está muy grueso y se está extendiendo mucho en este caso el pétalo podríamos volver a cortarlo coger el cortador de este molde que hemos usado y cortarlo seguimos adelgazando bueno el adelgazar le va a dar una naturalidad a los pétalos de rosa y también va a ayudar al secado al secado más rápido mientras vamos adelgazando pétalo de rosa pues entonces vamos observando que se torna ligeramente ondeado aquí todavía falta adelgazar más como les decía si se ha agrandado mucho lo que hacemos es volvemos a cortar con el mismo cortador sin perder la forma claro y observen ustedes está adelgado bueno y esta flor esta masa perdón justamente es especial para hacer las flores y puede resistir la delgadez que le estoy dando observen ustedes que aquí me permite muy bien no se rompe la masa no se agrieta la masa que es lo más importante observen como va quedando y lo delgado que va quedando bueno esto gracias a a la esteca trabajar con la parte bordeada de la esteca bueno estamos terminando ya de adelgazar los bordes de los pétalos para darle forma ya a nuestra rosa entonces me gustaría que observen la delgadez no está bien bien delgado bien fino el pétalo de rosa ahora lo vamos a empezar a armar vamos a envolver el boloncito y también vamos girando un poquito el pétalo de rosa es importante colocar el pétalo de rosa a la misma altura envolvemos y nuevamente giramos hacia atrás los bordes a donde ha terminado el el último pétalo a la mitad más o menos colocamos el siguiente pétalo volvemos y nuevamente damos la forma nuevamente donde ha terminado a la mitad y vamos podríamos este para que no se despegue ya podemos agregar goma o en todo caso un poquito de agua goma comestible en todo caso ya un poquito de agua y no se olviden de darle forma al pétalo cada vez que estamos colocando nuevamente un pétalo nuevo continuamos entonces colocando los pétalos no se olviden que tiene que estar a la misma altura todos los pétalos para que no pierda la forma y también girando un poquito el borde hacia atrás un poquito continuamos seguimos colocando hay que percatarnos de que esté a la misma altura si no está pegando con la misma masa pues agregamos un poquito de bueno y ahora estamos colocando ya el último pétalo que hemos armado recordarles que hay que verificar de que esté todos los pétalos a la misma altura y vamos dándole forma bueno y finalmente ya tenemos aquí una una rosa lo que vamos a hacer es simplemente asegurar en el en el palillo para que seque también lo vamos a dejar dándole forma notándole forma al pétalo recuerden que es importante colocar los pétalos todos a la misma altura para que vaya dando forma gracias 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 gracias